Es un problema presentarlo a Carlos, porque qué tendría que decir, que es autor de libros, que está especialista en negociación, que es abogado, está en el tema de desarrollo de contingencias y pymes familiares, inteligencia artificial. Vamos a una cosa, Carlos, gracias por la comunicación, gracias por conectarte. ¿Cómo te tendría que presentar o cómo te presentarías? Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Lo primero que uno piensa es, soy curioso, me gustan muchas dimensiones del comportamiento humano y de las relaciones humanas y del desarrollo de las organizaciones, y posiblemente la curiosidad por investigar y por aprender me llevó a diferentes lugares. Es cierto, mi encarnación original, si se quiere, es la de abogado, ese es mi título de grado y hice mi carrera universitaria con eso, pero después hice una maestría en administración, después tengo estudios de economía, de finanzas, me interesan los desarrollos que tienen que ver con innovación y creatividad. Entonces, un poquito de todo eso va marcando los lugares por los cuales empiezo a transitar, tanto lo que escribo, como lo que leo, como lo que cuento, y también impacta sobre la forma en la que yo trabajo junto con todas las personas con las que me relaciono. Estás muy buen resumen. ¿Qué es lo principal? Soy curioso. Eso me encantó. Vamos a anotarlo para la próxima. Te la voy a robar, puede ser. Está perfecto, sí, sí, 100%. Trabajando con empresas, imagino, de todos los tamaños, pero con una problemática bastante particular en el tema de pymes, ¿no? ¿Qué nos podés comentar con un tema que en las pymes es, no sé si tendríamos que hacer un decálogo o un libro de los argentinos, pero las pymes y las negociaciones. ¿El pyme argentino es de negociar? ¿Es buscar la ventaja o realmente negocia? ¿Cómo ves la temática de negociación en las pymes? Creo que el pyme argentino tiene primero un prejuicio que es, a partir de considerar que no tiene ni el tamaño ni la estructura para prepararse frente a una negociación, lo que hace es diseñar sus negociaciones medio en función de lo intuitivo y, de alguna manera, bajo cierta lógica de hay buenos negociadores y malos negociadores como si esto no fuera una habilidad que se puede entrenar. Entonces, si vos te planteás que estás negociando un poco desde la escasez, no tengo recursos para, y hay negociadores que son naturales, esos dos enfoques hacen que muchas de las pymes vayan a las negociaciones a ver o a probar un poquitito qué les pasa en el momento de la mesa de negociación. Y eso, paradójicamente, lo que produce es que el resultado de la negociación no es tan eficaz y que uno por ahí sale contento de una mesa de negociación sin darse cuenta de la cantidad de dinero y de riqueza que dejó arriba de la mesa, simplemente porque el otro vino mejor preparado. Entonces, te diría que un poquito lo primero que hay que desafiar es el modelo mental de la pyme cuando se aproxima una negociación de diversas naturalezas, ¿no? Porque una pyme está negociando con su proveedor y su cliente, pero también está negociando con sus colaboradores. Puede ser que el día de mañana le toque una de esas negociaciones trascendentes donde alguien le toca la puerta y le dice, quiero comprarte la empresa, o te quiero comprar el negocio, te quiero comprar el fondo de comercio, que son negociaciones de tan envergadura que por ahí asustan, ¿no? El otro día me pasó con un cliente que se le acercó a un colega y le dijo, quiero compartir el negocio con vos. O sea, la cara del dueño pyme, ¿cómo que quiere compartir el negocio conmigo? Claro, se dio cuenta que en la categoría que competían, ya no podía competir más porque el otro le ganaba, pero en los otros no. Dijo, ¿por qué hacemos negocios juntos? Estuvo tres semanas tratando de entender qué era lo que el otro le quería decir. Porque lo primero que pensó es, me vine a robar algo. Es que, Guillermo, ese enfoque suma cero, que creo que por ahí tuvo un predominio en los últimos años en nuestra cultura empresaria, te quita posibilidades, sobre todo por esto que vos marcaste, que te dirías un territorio muy interesante para explorar ahora, que es la capacidad de asociarse. Uno por ahí a nivel académico piensa, bueno, un acuerdo de colaboración, una UTI, un Gym Venture para un caso determinado, pero el potencial asociativo es muy grande. Y hay todo un continuo de posibilidades así de ese estilo, donde competidores se pueden juntar y hacer un mejor proyecto para atender a un cliente que tal vez solo no hubieran podido atender, o proyectos en particular de desarrollo compartido de innovación o de tecnología. Me parece que son lindos caminos para encarar, que tienen un poco de las dos cosas, un poco de pensar cómo negociás, pero también cómo empezás a mirar con mentalidad creativa lo que podés hacer asociado con, ¿no? Ahora, esa agilidad que tenemos los argentinos y las pymes para algunos aspectos, por ejemplo, para algunos aspectos legales impositivos, te gustaría dejar esos títulos en el aire. Parecería que cuando nos encontramos del desafío de ser flexibles para adaptarnos a nuevas propuestas, parece que los que somos flexibles por un lado nos ponemos rígidos para el otro, ¿no? O sea, esa cuestión del terruño, de que esto es mío, no lo toques, no lo puedo. Sí, creo que tiene que ver con esa mirada de que hay escasez, hay una torta chiquitita y que el pedazo que yo me llevo es un pedazo que ya no te podrías llevar vos, sin ver por ahí la ventaja que tiene el hacer crecer la torta y en encontrar una manera en la que por ahí tenemos una torta más grande, o por ahí no es torta, por eso un flan con dulce de leche y frutillas con crema que no hubieran aparecido en la mesa si no las pensamos juntos, ¿no? Sí, seguro. ¿Cómo estás viendo este cambio de época? Ahí, un poco mirando las pymes, un poco la parte legal, gubernamental, digo, hay un cambio de época, definitivamente es un cambio de época, donde parecería ser que las pymes están en un curso rápido, acelerado, de cómo adaptarse a las nuevas reglas y cómo caer de lo mejor parado. O sea, hay contingencias, cambian las leyes laborales, la relación con el gobierno, las exportaciones, digo, ¿cómo ves el momento? Me imagino que tendrás algunos clientes preguntando sobre contingencias y cómo me paro en este nuevo escenario, ¿no? Sí, ahí creo que hay tres dimensiones que son muy interesantes. La primera es la que naturalmente aparece en la mesa, que es cómo me protejo del cambio o en dónde este tipo de circunstancias me pueden producir algún perjuicio y entonces tomemos medidas preventivas. Ese es un camino, es un camino que naturalmente por ahí el empresario en la Argentina en general toma, pero después están los otros dos caminos que me parece que son mucho más ricos, ¿no? Uno tiene que ver con todo este potencial desregulatorio, si se quiere, que también me quita un poquito el banquito donde estaba parado, lo que me da es de vuelta la capacidad de caminar. Me bajé del banquito donde yo tenía las dos piernas y ahora puedo empezar a recorrer caminos que no hubiera por ahí transitado si no me sacaban el banquito. Hay un potencial creativo muy interesante que se abre a partir de que nos quitan reglas y que nos dicen antes vos tenías una ley que te imponía un modo de hacer las cosas, ahora te devolvieron el poder de diseñar cómo querés hacer esas cosas. Y la tercera dimensión es entender que son procesos que tienen un tiempo, porque es cierto también que hay ciertos sectores que van a tener un impacto fuerte porque aprendieron a hacer negocios en un esquema regulado y controlado y te diría, es bastante difícil, creo que se nota por la cámara que por ahí un kilito de más tengo, es bastante difícil decir, yo te voy a bajar este kilo en el próximo minuto que estoy conversando con vos. No voy a poder, por más que me lo exija, va a ser un imposible. Lo que no significa que no empiece a cambiar mis hábitos para empezar a ir hacia ese lugar. Y entonces todo ese camino de adaptación, en lugar de ir solamente al primero que es el de protección de cómo preservo un negocio porque yo sé hacer negocios en reglas de juego que me dan una quinta propia, bueno, yo tengo ahora que cambiar el chip e ir hacia el lugar donde ya no tengo esa quinta. Voy a tener una competencia abierta o con el mundo o con la región o con otros que van a ser más rápidos para utilizar, por ejemplo, nuevas herramientas. Inteligencia artificial, toda la nueva tecnología que tiene que ver con la productividad, bueno, es un camino para que el PYME empiece a pegarle una mirada, ¿no? Ahora te pregunto por inteligencia artificial, pero me quedo un minuto con esto que hablaste del cambio de reglas de juegos, ¿sí? Mi percepción es que el empresario argentino, el PYME sobre todo, está acostumbrado a los grandes volantazos. Y en esos volantazos a tener resultados, no digo con simpleza, porque en este país las cosas simples no resultan ser las más habituales, pero sí con un nivel de virulencia y de rapidez, ¿sí? Entonces digo, bueno, esto, dos, cuatro, me quedan nueve. Y tal vez vamos a un escenario donde haya que esperar más tiempo para lograr ese nueve de resultados, ¿no? Más estable, por ahí, tal vez, no lo sé, pero donde hay que acomodarse y hay que esperar que las cosas evolucionen. ¿Tiene paciencia el PYME argentino, el empresario argentino, para adaptarse? O si no hay un resultado rápido en tres, cuatro meses, me canso. Digo, hablo del PYME, hablo de la sociedad también. Yo creo que hay un ejercicio que posiblemente nos venga bien para ayudarnos a hacer ese cambio de mentalidad y de modelo, que tiene que ver con, primero, hay ciertos cambios que posiblemente impacten fuertemente en el negocio y creo que eso lo que te puede indicar es una señal de alerta donde tu organización o tu empresa es frágil. Frágil me refiero a que ciertos cambios, es cierto también, en la historia de la Argentina, te podían poner a vos como empresa en situación de concurso preventivo. O sea, por ahí no te dejaba tantas estaciones si vos, de alguna manera, no le prestabas atención a ese aspecto de tu negocio que te hizo tan frágil que en tres cambios te puso en situación de concurso preventivo. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que hacer es como ese ejercicio de poner los miedos en la mesa y decir, che, en dónde el cambio rápido me puede impactar en la supervivencia del negocio. Y ahí sí enfocarse en medidas de contención y de prevención para ayudarte a que todo el otro tránsito lo puedas hacer con la paciencia que el proceso pide. Porque creo que a veces uno mezcla el miedo que tiene a ciertas situaciones con todo el proceso de cosas que tienen que pasar. Entonces, primero concéntrate en las que decís, che, si me pasa esto voy a estar seriamente en problemas. Ok, protegete ahí, sacate el miedo, sacate el miedo de que la caja no te cierre, sacate el miedo de que las reglas de importación no hagan que vos tengas cuatro o cinco productos que te empiecen a peinar rápidamente el mercado en materia competitiva y después empezar a pensar en el proceso que tenés por delante con mucha más tranquilidad. Creo que desactivar los miedos es el primer paso para tener paciencia. Y, sí, coincido plenamente. Sí, sí, sí. Y generalmente ante procesos de cambio el argentino se llena de miedos y como pasó a fines del año pasado un colega dice, como yo tenía miedo decidí no vender más nada. Y se paró durante dos meses arriba de su mercadería. Cuando quiso volver en enero los clientes decían pero cuando yo necesitaba vos no me querías vender ahora le compro a otro. Yo te agradezco. Después charlamos. Bueno, todavía no recuperó la cartera de clientes que, por ejemplo, por una decisión de miedo y no regularla es una decisión visceral. Como si el mercado se la va a bancar. Cuando quiso volver la ocupó el lugar otro. Carlos, hablabas recién del tema ocurrió en varios clientes que todavía están penando la captura de alguna sí, sí, se les redujo la cartera de 30. Los recupero como en otras épocas. En esta época hubo alguien que tuvo menos miedo que no salió a hacer locuras pero que hizo un par de jugadas que ocupó un espacio que otro decidió dejar en blanco. Pero tiraste un tema que es el tema de incorporación de nuevas herramientas y mencionaste inteligencia artificial. Es un tema que mi percepción la comparto y escucho tu opinión es todavía no tenemos muy bien claro para qué nos sirve. Lo que sí sabemos que llegó está. Y alguno está todavía capacitando otro está diciendo esto de qué se trata ¿cómo ves la llegada de estas herramientas en las empresas? ¿Por dónde está entrando y si es que está entrando? Creo que está entrando con un poquito de demora en la adopción que por ahí sería un dato a medir y a mejorar. Creo que hay una oportunidad fantástica para las compañías de optimizar sus procesos en casi todas las dimensiones de organización con inteligencia artificial. Porque si se quiere hoy el mayor uso que uno le está dando en el mercado argentino es a la generación de contenidos a la creación de documentos tal vez estrategias de marketing donde ahora hay una profusión de textos y de videos y de creatividad en el sentido de contenidos que seguramente mucho de la explosión reciente tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial. Pero hay todo otro campo que tiene que ver con por ejemplo la toma de decisiones o el planteo de una misma negociación en donde la inteligencia artificial como coach como estratega como crítico como parte de tu proceso de evaluación es clave y no se está usando todavía con frecuencia la herramienta que te permite por ejemplo armar un directorio virtual vos podrías decir hola herramienta 1 puede ser chat GPT puede ser cloud puede ser Gemini la de Google digo hay una gran cantidad de herramientas algunas son mejores o peores pero en general para lo que necesitamos en el 95% de los casos casi todas nos van a dar el mismo resultado porque son buenísimas haciendo eso entonces yo digo ¿qué pasa Guillermo si yo te propongo que hagamos un directorio en cuya mesa va a estar Warren Buffett Steve Jobs donde podemos poner si querés a Obama y donde podemos poner a Confucio te diría que no tomaste la medicación esta mañana que me estás diciendo cosas que son improbables primero hay gente que no está más en este mundo hay gente que no podríamos contratarlo hay que decir que a Riestra estaría llegando a jugar Ronaldo Messi y Paredes completamente y lo traerías a Pelé también porque justamente por ejemplo una parte del funcionamiento del motor de inteligencia artificial es que uno lo entrena con parámetros eso significa básicamente yo lo alimento de contenidos y le doy procesos para analizar esos contenidos entonces cuando yo lo alimento con contenidos por ahí los contenidos son las obras completas de Freud o son las obras completas de Adam Smith entonces yo ya lo tengo Adam Smith por lo menos hasta el momento en el que dejó de escribir algo de crear un contenido cuando yo al motor de inteligencia artificial le digo te pido por favor que asumas el rol de Adam Smith y desde ese rol me contestes lo que te voy a preguntar yo voy a tener como interlocutor a Adam Smith entonces cuánto mejora tu proceso de toma de decisiones si le agregas esa calidad de interlocutores o en la preparación de una negociación donde vos le decís yo voy a ir con esta estrategia estos son mis 10 puntos vos adoptá el rol de un contrincante que está enojado conmigo qué es lo que me dirías que no te cierra y tener esa devolución inmediatamente te va a permitir ir con mejores propuestas a la mesa de negociación cuando todavía no te sentaste con el otro entonces imagínate el potencial de desarrollo que tenés ahí se me vino a la cabeza algunas empresas pymes que el directorio son familia y donde una parte de la familia que por ahí es el director tiene a sus hermanos sus hijos su esposa un tío sobrinos a la hora de tomar decisiones familiares que más allá de la racionalidad está la emocionalidad cómo me podría permitir manejar ese conflicto familiar tal vez esté representando en este comentario más del 50% de las pymes de Argentina que son familias un elemento que creo que puede incorporar que es fantástico es la mirada la mirada externa la mirada del tercero que destrabe ciertas posiciones que por ahí tienen un alto componente emocional entonces supongamos que nosotros tres somos integrantes de una familia nosotros cuatro somos integrantes de una familia nos ponemos a discutir y todos los que estamos en la mesa por ahí escalamos nuestra discusión al nivel ya del compromiso emocional pero el tema subyacente sigue estando ahí sin decidir y por ahí estamos empatados bueno vayamos con los criterios a preguntarle a nuestro director externo motor de inteligencia artificial cómo ve los pros y los contras de las posiciones y vamos a poder descomprimir nuestra emoción teniendo una respuesta que por ahí nos da un tercero cuarto quinto punto de vista que no hubiéramos imaginado además de hacernos ir un poquitito a tierra mientras escribimos la instrucción para el motor de inteligencia artificial yo creo que solo el hecho de sentarnos a escribir las instrucciones ya nos hacen reflexionar de lo que realmente estamos discutiendo esto a ver yo tengo yo tengo temor que la inteligencia me diga usted es un tonto ¿por qué pregunta estas cosas? pero puede llegar a ocurrir nos quedan unos minutos Carlos te quería consultar algo o sea como hemos visto sos extremadamente diversificado en el tipo de consultas que debes recibir como empresa como consultor en lo que va del 2024 ¿hay alguna consulta muy repetitiva o alguna que te haya descolocado como diciendo mirá lo que están pensando ¿alguna empresa o algún director? te diría que que sí estoy percibiendo lentamente un cambio hacia el enfoque creativo y que hay que hay de nuevo para hacer en función de este cambio de reglas donde yo y te diría eso sí me sorprendió y creo gratamente estaba esperando más la consulta reactiva la consulta de corto plazo que me dice bueno si yo quiero tomar esta medida para ajustar mi situación con mis proveedores o con mis clientes o cómo me protejo de los cambios de la inflación que hacen que pierda poder adquisitivo una consulta que es cotidiana y bastante reactiva que fue un poco lo que durante los últimos años predominó en el ecosistema argentino y hoy hay bastante más de che que tengo de nuevo para crear con esta situación de desregulación que tengo de nuevo para aprovechar en materia de mi propio diseño de negocio y eso me parece que es indicativo de que un poquitito el cambio el cambio de modelo mental está atravesando a las empresas en general nuevas épocas sí señor nuevas épocas para los que tenemos el pelo blanco o un poquito blanco es un nuevo capítulo definitivamente yo que me dedico al tema de consultoría en procesos comerciales fundamentalmente es mi rol dentro de grupos generadores hoy diseñamos un proceso de una empresa que vende comestibles y escribimos todo un proceso que está armado para tres personas y en un momento empezamos a charlar que había un segmento del mercado no todos los clientes de esa empresa pero una parte casi el 30% que aceptaría comprar el mix de productos sin la intervención de absolutamente nadie interactuando haciendo preguntas de ofertas y contraofertas sobre un mix de productos sin seres humanos de por medio entonces resolvimos que tendríamos que tener un canal diseñado en base a inteligencia artificial y al tipo de preguntas y respuestas lo cual reformuló el tipo de cliente que vio a buscar y con qué herramientas creemos que es el 30% no lo sabemos pueden ser muchos más va a haber que probar el agua si o como diría mi padre también podés trabajar si querés no hay ningún problema Carlos apasionantes los temas realmente un placer conocerte charlar y creo que quedan un montón de temas flotando muchísimas gracias Guillermo por el intercambio y bueno a disposición cuando quieras que sigamos explorando curiosamente las distintas dimensiones del mundo en la Argentina muchas gracias Carlos muchas gracias por la precisión bueno pasó Carlos la verdad otro tema muy interesante arrancamos el día de hoy con el tema de inserción laboral intercambio